¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegan al área de la puntería, la primera etapa. Deben arremar el rompecabezas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sí, definitivamente me acordé de la última vez que estuve aquí. Es importante aprender de los errores, ¿no? ¡Felicidades, Jaime! Y ustedes en casa, el marcador está uno a uno. Vamos a ver la siguiente carrera.